Bienvenido a mi canal, hoy te propongo montar unas famosas moscas del maestro Bob Closer. Bueno pues estas Closer para mí son las preferidas cuando yo pescaba en aguas caribeñas. Sobre todo me gustaba mucho la de color blanco y amarillo como estamos viendo. Para este montaje vamos a utilizar colas de pelo de gambo, conocidas como Book Types. Este material es muy fácil de utilizar y es el formato clásico típico de las Bob Closer. Para los ojos de esta mosca, para que la mosca venga invertida, utilizaremos unos diábolos de 4,8 milímetros plomados. Con este peso la mosca va a rotar perfectamente. Los anzuelos, como ya comenté muchas veces, prefiero usar el TMC811S de mar. Es un anzuelo ideal, tiene un afilado químico en la punta y esto penetra muchísimo en las mandíbulas de los peces. Según el tamaño de los peces que pesquemos, pues elegiremos también el número de anzuelos. Le voy a poner un toque especial a esta mosca. Es un tinsel luminoso, perlado, en color azul, que le dará un aspecto muy interesante como veremos después en el montaje. Pues comenzamos el montaje utilizando un anzuelo del 1 barra 0 y un hilo del 8 barra 0 en naranja flúor. Cogemos el ojo de diábolo y lo vamos a colocar en esa posición. Vamos ya con el montaje, dejándolo bien, para que no rote y quede bien posicionado. Como estamos viendo. Y ahora ya cojo el hilo guía, que es el que tengo en mi mano izquierda y ya voy subiendo con el hilo de montaje hacia la curva del anzuelo. Continuamos el montaje eligiendo unas fibras de crystal flash rojo. Cinco o seis fibras serán suficientes. Ya las presentamos y ya vamos ya cubriéndolas con el hilo de montaje. Pues ya lo tenemos terminado y ahora vamos a cortarlo pues al tamaño deseado. Seguro queremos más largo o más corto. Los pelos del booktile yo los suelo igualar para que queden bueno pues más uniformes y más bonitos. No me cuesta nada. O sea que cojo los pelos, los meto dentro del igualador. En este caso es un igualador bastante grande para recibir este tipo de pelos. Ya tengo igualados los pelos blancos de la barriga. Compruebo el largo que cubra hasta el cristal flash y ya los voy a colocar como estamos viendo. Lo voy fijando las primeras vueltas más finas y después ya voy apretando con más fuerza. Ahora voy a pasar el hilo de montaje por detrás de los ojos. Voy a bajar el booktile. En ese punto lo voy a ir cogiendo con el hilo de montaje. Vamos dándole unas vueltas hasta ese punto. Es suficiente. Y ya vuelvo otra vez con el hilo de montaje hacia la parte delantera de la mosca. Ahora ya la saco del anzuelo. La voy a girar y la vuelvo a sujetar en esta posición. Y le voy a colocar lo que es la espalda de la mosca. Presento el largo. Un poquito más que el blanco. Y ahí ya lo voy a ir cogiendo. Tiro un poquito de él. Ahí está. Primeras vueltas como de costumbre más flojitas. Y ya ahora voy apretando hasta el final. Vamos a recortar esta parte que no me cura demasiado el anzuelo. Perfecto. Pues ya termino de rellenarlo. Voy cubriendo todo bien todos los pelos. Y ahora voy a elegir dos plumas en color grizzly de un cuello de gallina. Que las colocaremos a cada costado de la mosca como vemos a continuación. Ya coloco la primera. Y voy a hacer lo mismo con la segunda por el otro costado. Ahora le voy a añadir unas plumas azules en un jacle de gallina. Las posicionamos ahí. Y ahora cogemos con el hilo de montaje. Para darle un toque luminoso cogemos el tinsel luminoso. Un color azul. Es de efecto perlado. Y lo vamos a colocar en la posición que estamos viendo. Ya coloco el primero. Y hago lo mismo con el segundo en el otro lateral de la mosca. Pues ya tenemos la mosca terminada. Voy ya a anudar. Y vamos a recubrir la cabeza con un poco de resina epóxica. Vamos echándole a la cabeza y a la parte también trasera de los ojos. Y ya lo secamos con la resina UV. Y ya tenemos lista una preciosa closer. Para mí es la favorita. Con estas closer yo he pescado todo tipo de peces en aguas caribeñas. Está claro que esta mosca tiene bastante peso. Entonces evidentemente necesitamos cañas potentes del número 10 o del número 11. Por lo demás todos son ventajas. La mosca trabaja invertida. Y a los peces de aguas calientes les encanta. Muchas gracias por ver mi canal. Gracias por ver este vídeo. Espero que este montaje te sirva de referencia en tus propias creaciones. Un abrazo y espero volver a verte por mi canal.